Una de las disciplinas que infortunadamente ha perdido repercusión en los últimos años es el voleibol. Una prueba a lo anterior es que por el descuido erigencial no se participó en el clasificatorio de juegos y los excesos no estarán en Ibagué. Tratando de salir del ostracismo y proyectando todo a 2019, trabaja con la rama femenina el profesor Miguel Gamboa. Realmente desde un comienzo fui muy claro con mis palabras, incluso en la exposición del entrenamiento, y es que el voleibol femenino de una o de cierta manera estaba muy decaído y la única tarea que teníamos era masificar, y es prácticamente lo que hemos venido haciendo. Pensábamos ir al torneo de juegos clasificatorios con un equipo muy muy joven, pensando precisamente en que el proceso para el 2019 tuviera una buena fundamentación. Uno de los aspectos positivos es la pedagogía que impregna el profesor Miguel Gamboa a sus dirigidas, quienes pese al poco respaldo que observan de la dirigencia, le creen al proceso y este año asisten al Coliseo Menor. Sí, han estado, sobre todo las niñas quedaron muy entusiasmadas con el trabajo, han estado solicitando trabajo, y pues mi ética y mi amor por este deporte no me permite dar tanto tiempo, tanto compás de espera. ¿En qué porcentaje han mejorado las niñas? No, las niñas han muchísimo, han adquirido una habilidad técnica muy buena, prácticamente estoy tomando pruebas y test para mirar cuál es el nivel en el que están. El promedio de edad del grupo es de 12 años, algunas llegan sin fundamentación, fiel reflejo que la disciplina poco o nada se trabaja en los colegios. Ya hemos logrado ciertos avances en ese sentido, repito, el desarrollo técnico del municipio y del departamento no ha sido tan halagüeño, no ha sido tan bien trabajado y en eso estamos. Hay una sola forma de volar este proceso con los campeonatos nacionales, ojalá la Liga se pellizque y envíe a los estetos a probarse. Nosotros deberíamos estar asistiendo en el mes de octubre a un torneo nacional infantil, yo siempre lo he dicho, desde el 2003 no se va a un torneo nacional infantil femenino y eso deja mucho que pensar y mucho que desear, en el sentido de que es ahí donde usted puede medir fuerzas con las demás ligas, con los demás departamentos. Trabajo lo hable de los profesores Óscar Verán masculino y Miguel Gamboa femenino, se deben respaldar para que no desaparezca el voleibol.